Luego de la declaración que hizo la directora de Comercio, Mariana Carreño, de no renovar las cédulas y retirar a los ambulantes que no estén pagando sus derechos de piso, el dirigente de la Alianza de Comerciantes Ambulantes de la Cuenca del Papalúapan, Sergio Morales Felipe, dijo que eso no lo pueden hacer, pues el gobierno municipal no ha actualizado los permisos. Nosotros entendemos que eso es lo que marca el reglamento del comercio no establecido, sin embargo para nosotros esa postura suena hasta un poco ilógica, porque muchas veces el reglamento no lo cumplen, sobre todo si ahorita nos ponemos a ver cuántos carretilleros han proliferado por toda la ciudad, solapados por la dirección de comercio y a ellos no les aplican el reglamento, porque ellos sí están aportando su derecho de piso. Quiere decir que lo único que les interesa es la cuota que nosotros pagamos y el que no lo pague pues lo empiezan a intimidar y amenazar. Eso nosotros no lo vamos a permitir, precisamente porque como Alianza fuimos muy claros, nosotros les dijimos al presidente municipal que lo apoyamos al 100% para que fuera presidente y que tenía que cumplirnos con ciertos apoyos que no se cumplieron, por tal motivo suspendimos el derecho de piso. Vale la pena recordar que los comerciantes ambulantes apoyaron la campaña del actual presidente Antonio Sacre Rangel, quien a su vez les prometió construir la macroplaza y darles diversos apoyos, sin embargo esos compromisos no han sido cumplidos, motivo por el cual decidieron suspender el pago del derecho de piso al ayuntamiento. Otro factor por el cual está molesto el comercio informal es debido a que en esa administración se han estado instalando varios puestos, sin que la autoridad haga algo al respecto. Resulta ilógico también porque cuando les somos útiles, entonces sí somos buenos, apenas y no les servimos ya somos los malos. Desgraciadamente para nosotros el hecho de estar en la vía pública no es porque sea un gusto, es una necesidad que tenemos. Estamos hablando de que si se ponen a hacer el diagnóstico, que yo se los puedo decir que no se anden demorando mucho, somos alrededor de 400 ambulantes los que no estamos pagando, no necesitan hacer mucho estudio, simplemente que nos pregunten por qué no lo hicimos, o por qué no lo estamos haciendo y lo resolvemos. Pero también no estamos de acuerdo a permitir que se nos amenace o que se nos intimide, porque no somos personas que llegamos hace dos, tres días. Hay ambulantes que llegaron hace dos, tres días, que llegaron en este trienio, que llegaron en este año que está corriendo y no los han levantado. ¿Por qué a nosotros que tenemos más de 20 años nos piensan querer aplicar el reglamento cuando... En primer lugar, esa cédula de la que hablan nunca nos lo han renovado ellos. ¿Qué es lo que nos van a quitar si no nos lo han dado? Una, otra. El hecho de quitar a un ambulante en la vía pública no significa que ya resolviese el problema, porque el problema es que hay necesidad de trabajar. Y no vas a poder encarcelar a más de 400 vendedores con todas sus familias. Entonces, eso sería algo ilógico. Nosotros tenemos que seguir trabajando y nosotros somos de acuerdos. Nosotros somos de diálogo. Sin embargo, también sabemos que, o todo el mundo sabe de dónde venimos. Somos de la UGOSEP, sabemos defendernos en su momento. De acuerdo a cómo nos traten, nosotros vamos a tratar. En caso de que se llegue a presentar un desalojo por medio de la fuerza pública, Morales Felipe dijo que se defenderán. Sin embargo, buscarán primero agotar el diálogo. Nosotros tenemos bien claro lo que hemos venido pregonando. Nosotros no somos ya de palos y machetes. Nosotros somos de diálogo. Pero también queremos decirle que no somos hermanas de la caridad para poner una mejilla y poner la otra. Si nos agreden, nosotros vamos a responder. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo, pues ahora sí que el derecho de llevar el pan a la mesa a la familia. Así que no va a ser fácil. Es algo que se tiene que pensar muy bien. Si el presidente municipal quiere llevar a cabo una acción de esa naturaleza, tiene que pensarlo muy bien porque sería un conflicto social. No sería nada más de perjudicar a dos o tres personas. Con edición de Eric García, informó Jorge Acevedo.